Hola, bienvenidos a mi canal El Sazón de Silvia, gracias por estar conmigo en este video, espero que les guste mi receta, son unos champiñones horneados al ajo, quedan riquísimos y les pueden servir para alguna guarnición o una guarnita. O simplemente en la noche, que quieres cenar ligero, estos champiñones están perfectos. Y recuerden, si no se han suscrito a mi canal, háganlo, es gratuito, es el Sazón de Silvia, compártanlo con sus amigos y deditos arriba. Y comenzamos con los ingredientes. Los ingredientes que necesitamos es medio kilo de champiñones, de los que ustedes tengan o puedan conseguir. Es cucharada y media sopera de vinagre de manzana, 3 cucharadas soperas de aceite de oliva, sal y pimienta al gusto, 3 dientes de ajo y 2 cucharadas de perejil. Es todo lo que se necesita para estos deliciosos champiñones. Lo primero que necesitamos hacer es prenderle al horno, lo tengo a 220 grados centígrados para que se vaya precalentando. En lo que eso sucede, lo vamos a dejar como 15 minutos aproximadamente. Mientras vamos a preparar los champiñones para que ya estén listos. En un refractario o en una charola vamos a agregar aquí los ingredientes que les había indicado, que es el vinagre, el aceite de oliva y un ajo finamente picado. Aquí también vamos a agregar el perejil. Vamos a mezclar bien. Vamos a agregar la pimienta y la sal la vamos a dejar al último momento, para que no vaya a soltar tanta agua los champiñones, porque siempre al agregar la sal empieza a soltar el agua. Entonces esa se la vamos a agregar casi 2-3 minutos antes de sacar los telos. Yo creo que con esa es suficiente, recuerden, sal y pimienta al gusto. Y vamos a mezclar. Y aquí en esta mezcla vamos a agregar los champiñones. Estos champiñones ya quedaron listos para irse al horno, aproximadamente van a durar media hora a 180 grados durante los 30 minutos. Y, pero a la mitad del tiempo, vamos a abrir el horno y los vamos a mezclar, para que queden más o menos uniforme todo el color. Pues ahora sí, me lo llevo al horno. Pasaron 15 minutos y voy a sacar los champiñones para revolverlos y volverlos a, y regresarlos al horno durante otros 15 minutos. Se acuerdan que eran muchos champiñones, pues esto quedó. Ya ven que no brinden los champiñones. Vamos a mezclar bien y regresan al horno. Ya llevan 10 minutos extras en el horno y ahora los voy a sacar para tirarle la sal. No fueron 10 minutos extras, fueron de la media hora que tenían que estar, estuvieron 15 minutos. Después los saqué para revolverlos, los dejé 10 minutos y saqué los champiñones para agregarles la sal. Ahora sí, nada más los vamos a dejar 5 minutos y ya está. Pero si ustedes los quieren como más crujientes, los pueden dejar un poco más en el horno, con la precaución de que no se les vayan a quemar. Los champiñones ya tienen media hora, ya es tiempo de sacarlos. Aquí están, esto huele delicioso. Pues aquí están ya listos los champiñones, los voy a pasar a un plato. Pues ya está listo para acompañar cualquier otro platillo. Le voy a poner sus hojitas de perejil para que le dé un poquito de color a este platillo. Pues este ya quedó listo, ahora sí ya podemos sentarnos a disfrutar estos ricos champiñones. Pues ahora sí, ya quedaron listos los champiñones y muchísimas gracias por haber visto este video. Ojalá que la preparen, yo sé que les va a encantar, estoy segura de eso. Y por favor, suscríbanse a mi canal El Sazón de Silvia, compártanlo con sus amigos y deditos arriba. Y muchas gracias por acompañarme, nos vemos en la próxima receta.